Sí, los magos no somos perfectos y hay muchas cosas que hacemos mal, así que en este vídeo te voy a contar al menos 10 o más cosas que hacemos mal los magos principiantes y no tan principiantes a la hora de presentar nuestras magias. ¿Quieres saber cuáles son? Pues no te pierdas este vídeo, que empiece la magia. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, ¿qué tal? Yo soy Borja Montenio y os voy a enseñar 10 o más cosas que hacemos los magos habitualmente mal y que deberíamos empezar a corregir cuanto antes mejor. Es verdad que si estás en este vídeo es porque te gusta la magia y si no te has suscrito, maldita sea, suscríbete ahora mismo pulsando el botón de aquí abajo y dándole a la campanita. Sí, es la única manera que tengo de saber que apoyas el canal y que no te quieres perder ni un solo vídeo más, así que pulsa ahí ahora abajo y suscríbete. Y ahora sí, te voy a empezar a enseñar cuáles son las 10 cosas que hacemos los magos habitualmente mal. Y una de estas es muy común, la verdad es que hay muchos magos principiantes en los que yo les veo haciendo magia y no paran de hacer cosas con las manos y con la baraja que cuando todavía no han empezado a hacer el truco de magia están haciendo todo el rato gestos. Esto me lo enseñó Antonio Romero. Antonio Romero es un mago de aquí de España y en la Asociación de Magia, una vez yo le fui a hacer un truco y estaba hablando con él y estaba haciendo muchos movimientos, nos gusta mucho jugar con las barajas en la mano y él me dijo, pero quieto, para ya, para ya con la baraja, déjala en la mesa y déjala tranquila a gusto, haz el truco y luego coges la baraja si quieres de nuevo cuando la necesites. Esa es una de las cosas que hacemos habitualmente mal, que estamos preparados para hacer un truco y empezamos. Mira, os voy a hacer un truco de magia, ya verás. Es un truco de magia con cartas, con cartas, ¿vale? Con cartas. Buenísimo este juego. Entonces, déjalas cartas tranquilas, ponte a presentar el efecto tranquilo, que la gente entienda el efecto y cuando necesitas tocar las cartas, tócalas. Pero si no, déjalas en la mesa y punto. Esto es una gran lección que me dieran. Otra de las cosas que no solemos hacer la mayoría de los magos cuando empiezan es no referenciar. Hay que intentar atender y aprender cuál es la referencia del truco que estás aprendiendo, la técnica que estás aprendiendo. Muchas veces, y muchos de los trucos que enseñamos aquí en el canal son clásicos y son muy, muy difíciles de referenciar. Pero hay otros que sí que son más fáciles de referenciar y que intento referenciar todo lo que puedo. Y es importante que cuando hagáis magia estudies la fuente de dónde viene. Porque si no, dentro de unos años es muy probable que esas fuentes se pierdan y la gente ya no sepa de dónde viene, haya muchas copias y sea un desastre total. Así que si no quieres que te pase eso, deja la baraja en la mesa, atienda lo que quieres decir y referencia cuando aprendas los trucos de magia de quién son. Y cuando alguien te pregunte de quién es eso, sabrás perfectamente saber decirle de quién viene esa idea, esa técnica, de dónde la aprendiste. Y muy probablemente continúes con la enseñanza de la magia en el futuro. La tercera cosa que solemos hacer mal y lo he visto a muchos espectadores es tratar mal a los espectadores. Si parece una tontería pero no lo es y muchas veces tenemos una gran responsabilidad todos los magos porque todos los magos hacemos magia alguna vez y si tratamos mal a ese espectador, la vivencia y la experiencia que va a tener ese espectador con un futuro show de magia va a ser nefasta. Si tú coges a un espectador y te ríes de él, le haces bromas, le tratas mal, para acá, para allá, no le zarandeas y la gente se siente incómoda, lo más probable es que no quieran actuar más contigo y estás haciendo una cosa mal con respecto al siguiente show de magia que vayan a ver y es que muy posiblemente no vayan a ver ese show de magia. Así que, por favor, trata bien a tus espectadores con delicadeza, con respeto, agradece cada vez que salgan, explícales todo bien, que no se sientan mal y sobre todo que tengan una buena experiencia cuando vayan a ayudar a un mago porque estará sembrando una semilla que para el siguiente show de magia la gente quiera ver magia y disfrute viéndola. Una de las cosas que solemos hacer muy mal también es ensayar, porque ensayamos la parte técnica, ensayamos muy bien que la doble dada en quinta posición por debajo en el medio nos salga perfecta, pero muchas veces no atendemos a la charla y eso es una de las cosas que hacemos mal. ¿Por qué? Porque de repente empezamos a hacer una charla en la que estamos haciendo magia y decimos mira, ahora voy a hacer un juego de magia con cartas y vamos a contar tres y ahora lo que vamos a hacer es mezclar esta baraja y mezclarla así, la estoy mezclando y ahora vamos a cortar y corto y ahora vamos a hacer un abanico y ahora vamos a escoger una carta y ahora la vamos a perder por en medio, está describiendo lo que estamos haciendo y eso la gente ya lo ve cuando lo estás haciendo, o sea no tienes que escribir nada para elegir una carta, perderla en el medio y si quieres controlarla o lo que sea la controlas o como, pero no tienes que decir mira y ahora cojo la carta, la meto en el medio y ahora ya verás corto así, hago un triple corte y ahora hago que la carta salte o no, o sea no tienes que ensayar solo la técnica, tienes que ensayar la charla y la charla la puedes ensayar perfectamente simplemente sin cartas o sin elementos, simplemente haciendo la rutina y sin objetos, haciendo la mímica porque te vas a centrar mucho más en lo que está pasando y es importante eso. Otro de los errores más comunes que tenemos los magos es hacer magia a nosotros mismos y no al público. ¿Cuántas veces hemos hecho la rutina de la carta, por ejemplo, del Joker, que está dado la vuelta y fíjate, madre mía, madre mía, qué bien lo estoy haciendo, Dios mío, es que lo estoy haciendo buenísimo, madre mía, cómo me sale la cuenta, pero la gente no ha visto nada. Eso pasa continuamente porque nosotros ensayamos para engañarnos a nosotros y cuando estamos haciendo algún tipo de técnica o algo difícil, nos la hacemos hacia nosotros y a la hora de hacer la magia, pues empezamos a hacer la técnica, la hacemos para nosotros y tienes que entender que debes hacerlo para el público. Y muchas veces te va a tocar lo que llamamos los magos es romper muñecas, ¿vale? Vas a tener que romper las muñecas porque le tienes que enseñar a la gente las técnicas, le tienes que enseñar a la gente las cartas, tienes que hacer la magia para el público y no para ti. Mucho ojo si practicas con espejo, es exactamente igual. Muchas veces tú te engañas a ti mismo haciendo alguna técnica o algo y dices, madre mía, cómo me sale el back and front, Dios mío, fue, lo estoy haciendo perfecto. Y cuando lo haces en el escenario todo el mundo te lo ve, porque no te has dado cuenta que te lo estás haciendo así y tendrías que hacerlo en esta posición. Fijaos qué diferencia es hacer un back and front aquí, ¿vale? Que hacerlo en esta posición donde igual se vería todo. Igual si yo tengo ahí el espejo, digo, madre mía, qué bien lo estoy haciendo. Pero esta no es la manera de hacerlo, la manera es haciéndolo a esta posición, ¿no? Pues ya te digo que tienes que aprender a hacer magia al público y no hacer magia. Otro de los errores muy comunes que tenemos los magos es no vocalizar y ir muy rápido. Es muy rápido, muy rápido y no se nos entiende. Mira, coge la baraja, coge la baraja y mezcla, 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 mezcla. Y muchas veces fallamos, o el truco falla porque no hemos sabido, el espectador no ha entendido lo que le hemos querido decir. Él por no intentar pausar la rutina, pues igual hace algo que no le habías dicho, pero como no te ha entendido, pues no lo va a hacer. Así que tienes que vocalizar, tienes que estar tranquilo. La gente tiene que disfrutar, tiene que escuchar absolutamente todas las palabras. Esto lo he aprendido mucho trabajando en televisión, por ejemplo. Muchas veces repetíamos las tomas porque o íbamos muy rápido o yo o mi compañero no se nos entendía lo que decíamos porque nosotros hablamos coloquialmente muy rápido, hablamos, y los latinos nos lo dicen mucho, que hablamos muy rápido los españoles, ¿no? Entonces, por eso, hay que rebajar un ritmo, una marcha al hablar y empezar a vocalizar cada palabra que decimos. Desde que yo trabajo en televisión, la verdad que ha sido un antes y un después a la hora de explicar todo, hablar todo con mucha más claridad, más tranquilo, y la gente lo va a agradecer. Y no solamente eso, sino que además te va a dar un truco extra. ¿Quieres saber cuál es? Es que cuando tú hablas más despacio, tu cabeza piensa mejor. ¿Qué quiere decir esto? Cuando tú hablas más despacio, te das más tiempo a pensar lo que dices. Muchas veces hablamos rápido y decimos cualquier cosa que decimos no tiene sentido, a veces blablabla, o decimos, vamos a decir las cosas un poco más calmadas, vas a entenderla mejor, puedo hacer inflexiones en la voz y puedo hacer que nuestra voz sea más interesante, simplemente hablando un poquito más despacio, dejando pausas entre lo que dices. ¿Has visto cómo cambia la manera de hablar? Y esto es importante. A veces nos lo hacemos, tiramos el turbo, tiramos el guión tal y como lo tenemos aprendido, y blablabla, y ha acabado el shock, ¿no? Y eso es un fallo. Otro de los fallos que cometemos muchos magos es estar continuamente balanceándonos para atrás y para adelante por un miedo a estar parado, el miedo al estar tranquilo en el escenario. Tienes que estar parado en el escenario, tienes que estar en una posición de pies de 45 grados, con el peso en el lado del pie que está recto, manteniendo el peso ahí. Y si quieres, esto lo habla Juan en Los 5 puntos mágicos, es un libro fantástico, que os recomiendo que os leáis, para poder estar tranquilos en la escena y no estar balanceándote para adelante y para atrás, y que el movimiento de balanceo haga que incomode muchísimo, porque eso demuestra que estás tenso, que estás nervioso, y no hay cosa peor que eso pueda ocurrir. Así que, cuidado con el balanceo de atrás y adelante, ¿vale? ¿O sabéis esto del Rubius, no? Sí, pasa a todo el mundo, no solamente a los magos. Usamos muchas coletillas, ¿vale? El sí, el vale, el mmm, el eeeh... Quedan muy mal a la hora de hacer magia y estar todo el rato hablando. Entonces, vamos a coger una carta, ¿vale? Entonces, coge esto, ¿vale? Y ahora la enseñamos así a todo el mundo, ¿vale? Ahí está, la metemos aquí. Y ahora la vamos a perder, ¿vale? Yo lo decía muchísimo, el vale lo decía muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y para solucionar esto, la mejor manera es que te grabes. Grábate en audio, en audio solo, lo que es la actuación, y vas a empezar a escucharte mucho más y vas a empezar a entender cosas que de repente no tienen nada que ver con lo que quieres decir, o a veces empiezas a utilizar unas coletillas que no sabías que hacías. Es muy bueno para que empieces a comprender qué es lo que está pasando contigo y con tus palabras. Otra de las cosas que hacemos mal habitualmente los magos y eso es algo innato, nos pasa sin querer. Y es que cuando vemos a un mago, automáticamente sacamos la baraja. Cuando hay otro mago delante tuyo que está actuando, que es profesional, deja la baraja tranquila, no la saques, porque el centro de atención es él. No llames la atención, eso es muy feo, ¿vale? Que tú quieras llamarle, que tú quieras ser el centro de atención y quitarle importancia o restarle importancia al otro mago que está actuando, que está contratado, o que simplemente en una reunión de amigos él sabe que es mago. Si tú también haces magia, tranquilo, no pasa nada, ya tendrás tu momento. Pero deja la baraja a no ser que te pidan hacer algo o a no ser que te puedan... Yo siempre pediría permiso. Si hay otro mago más bueno que yo o tal, a mí me da reparo siempre sacar la baraja. Siempre la dejo guardada y no la saco siquiera. Pero si de repente es mi momento, pues ya la saco y disfruto. De la misma manera tendrían que hacer contigo. Si de repente tú sabes hacer más magia y otro está empezando, queda muy feo de, ah, pues yo también me hice un truco de magia, mira, y acabas de hacer un show de una hora y de repente, ah, pues yo también me hice un truco y te hacen el truco de las 21 cartas. Mira, tío, pírate, porque eso no puede ocurrir. Así que, por favor, si esto ocurre, deja la baraja en casa, tranquilo, y disfruta del momento. Y las últimas dos cosas que solemos hacer mal es comprar compulsivamente. Yo de pequeño, la verdad que cuando podía ahorrar un poco, me iba a la tienda a la mínima que tenía para poder comprar un truco nuevo y fue de lo peor que pudo pasarme. Es verdad que ahora tengo mucha magia y tengo muchas cosas, pero es cierto también que no había pensado antes en por qué debía utilizar esa cosa que me había comprado. Muchas veces compramos el último gimmick capaz de hacer cualquier cosa que posiblemente con una técnica nos hubiera valido. Es muy probable que esto te haya pasado, que hayas comprado compulsivamente y tengas en el cajón ahora mismo, en el armario, cosas que no uses desde hace 5 o 6 años. Yo te recomiendo que hagas una lista de cosas que quieres y esa lista de cosas que quieres, luego hagas otra lista de cosas donde las puedes utilizar. Si te sale rentable, utilizado, le vas a dar mucho uso real. O sea, he dicho, mira, voy a hacer un nuevo show y necesito esto, esto y esto. Si lo vas a hacer, cómpralo. Si no, no te recomiendo que lo compres porque al final vas a tener una cantidad de cosas inmensas en el armario que no vas a dar uso y te habrás gastado dinero en una cosa que igual podrías haber usado en formación. Por ejemplo, el Instituto de Magia. ¡Bum! ¡Cómo lo he vendido! Y bueno, el último es un bonus, es un bonus, yo no sé cuántos he contado, ya os he dicho que iba a decir 10 o más, pero no utilicéis material que se vea en malas condiciones, que no os vean que sois unos pordioseros. Hemos visto muchas veces a magos, es verdad que hay gente que no tiene recursos para tener muchas barajas, pero he visto barajas que estaban realmente negras como el tapete. O sea, tú ponías el tapete y hacía placard. ¿Sabes qué quiero decir? O sea, era bastante, bastante... daba muy mala imagen eso y era bastante penoso. Entonces, lo que yo recomiendo, si hoy pasa eso o no tenéis los recursos necesarios, al menos tener dos barajas, una de ensayo y una de hacer magia a la gente. Entonces, una la puedes tener destrozada si quieres, pero esa es para ti, para tu casa y para ensayar. Pero la que tú vayas a mostrar, la que tienes que mostrar al público, por favor, que todo el material, ya no solo las barajas, todo el material que se vea limpio, que se vea bonito, que las esponjas no estén negras, que estén rojas, brillantes, que estén bien, porque si no, vas a dar una imagen bastante penosa de tu magia y de tu persona. Simplemente te lo recomiendo, porque he visto muchos magos así, haciendo esto y la verdad que dan una mala imagen. Así que esto no te puede pasar. ¡Y ya está, amigos! Estos son los 10 cosas o más que quería contaros de los magos que hacemos cosas mal y yo también las he hecho, muchas de ellas, así que os las cuento como ejemplos y como experiencias que he tenido para que a vosotros nos pase. Espero que os haya gustado y si os gustan las cosas curiosas, la teoría de magia, podéis ver en la lista de reproducción de teoría muchos más vídeos sobre teoría mágica que os van a ayudar muchísimo a vuestros shows de magia. También tienes aquí abajo un truco nuevo por si no lo habías visto y, por supuesto, suscríbete al canal pinchando aquí y dándole a la campanita para que te lleguen los avisos y que no te pierdas ningún solo vídeo de los que subo aquí al canal. Nos vemos en el próximo vídeo y que la magia os acompañe. Hasta la próxima. Adiós. ¡Chao, chao!